Rosario La noventita, en otra infinita En mi ciudadela, asoma su caridad La niña Carmela Por entre mis pies y su arrecis infinito No hay mal esconder, la citilla del palmito No hay del palmito Y si me ven con las tres Los vientos se me envenenan Y la zona se revela Y esas tres niñas bonitas son ventanas Para el alma de la gente de mi barrio Que se asoman pa' pedirle que en el mar de cada día Que haya un poquito más de calma Y esas tres niñas bonitas no se acuestan sin beser Cada horita que salpita más arriba de mis pies Que aunque los vientos traigan consigo el maremoto Yo no le rezo a los mares Miro a mi niña y la invoco Pa' que los dioses oigan su risa Bajen deprisa Y pongan orden entre la marea Y clamo al cielo pa' que así sea ¡Gracias!